Bienvenidos al podcast Perlas del Reino, una palabra de Dios que alimentará tu fe. ¿Crees que vas en la dirección correcta en tu vida? Dice Proverbios capítulo 16 en el versículo 9, el corazón del hombre piensa su camino, más Jehová endereza sus pasos. Como no siempre conocemos lo que tenemos por delante en nuestras vidas, necesitamos asegurarnos permanentemente de ir en una dirección correcta y sólo Dios puede ayudarnos con esto porque Él es el que ve el camino desde arriba, Él ve la perspectiva amplia de todo nuestro trayecto de caminar. La palabra enderezar acá en el hebreo es kum y significa establecer, asegurar, confirmar, consolidar, ordenar. Nosotros podemos planificar por supuesto nuestro camino, nuestra vida, pero el único que nos ayudará a ordenar nuestros pasos y a evitar desviarnos de ese camino es el Señor. El único que nos puede guiar y aconsejar para caminar seguros es Dios, porque justamente como te decía recién, Él ve desde una perspectiva mucho mayor a la nuestra y no podemos mantenernos en la dirección equivocada simplemente por no querer doblegar nuestro orgullo. Necesitamos reconocer nuestras malas decisiones, nuestras percepciones erróneas, nuestros caprichos injustificados y debemos rendirnos totalmente a la dirección de Dios. Es fácil, es fácil hacerlo de palabras, pero a la hora de realmente confiar en Dios o entregarle nuestra vida a Dios para que Él nos guíe, es ahí donde nos cuesta. Y lo cierto es que no existen mapas que te lleven a ese destino eterno que no fuera dentro de la palabra de Dios. Cuanto más leemos y cuanto más le aplicamos a nuestras vidas, más claro vamos a ver el camino. Por eso el salmo 119-105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y es una luz lumbrera a mi camino. Además, Dios ha provisto una ayuda sobrenatural para todos los que han recibido a Jesús como Señor y Salvador en sus vidas. Y es el regalo del Espíritu Santo. Él es como ese GPS, Él es quien nos guía permanentemente para llegar a buen destino, para no perdernos. Su voz interior es la que nos va a ayudar a saber si vamos en la dirección correcta o por el contrario nos va a enviar de caminos peligrosos, nos va a ir haciendo sortear nuevos caminos hasta tener ese lugar seguro. Pero tenemos que aprender a escuchar su voz. Esa voz que nos va diciendo por ahí no es o es por acá. La pregunta para nosotros es hacia dónde dirigimos nuestros pasos. ¿Estás seguro de ir en la dirección correcta de tu vida que la dirección que estás tomando para lo que viene para tu vida es lo correcto? ¿Será que tenés que detenerte y evaluar ese camino que has decidido seguir? Lo importante es que aprendamos a escuchar la voz de Dios, meditar en su palabra, tomar un consejo sabio y maduro de personas que nos aman y han transitado ya ese camino. Y si es necesario hay que dar un giro rápido al volante de tu vida y tomar el camino correcto, el camino seguro. En este día te abrazo, te bendigo y deseo de todo corazón que puedas disfrutar de un nuevo día. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!